Este perfume inmortal de la casa de Mason Alhambra ha sido muy difícil de encontrarlo porque tanta ha sido su popularidad que se agotó de inmediato. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Ya es hora de la fragancia del día y aquí tengo The Mason Alhambra Inmortal. Pero vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. Otro poquito, otro poquito. Híjole, qué frescura, qué frescura. Y con estos calorones, uff, qué delicia. En la salida tenemos toronja, tenemos lima, tenemos jengibre. Una salida hiperfresca. Acompañado con notas acuáticas, también tenemos ambroxan, tenemos cedro, un toque verde de romero. Un perfume absolutamente delicioso. Este perfume es un dupe de Le Mansité de Louis Vuitton. Un perfume súper famoso, súper caro. Pero esto es muy, muy accesible, delicioso. Y yo creo que por eso desapareció prácticamente del mercado. Yo la verdad no había tenido la oportunidad de probarlo porque no lo había podido conseguir. Como lo acabo de mencionar, es un perfume que se hizo tan popular que en cuanto a todo... Yo la verdad no lo había probado porque, como lo acabo de decir, es un perfume que se hizo tan famoso y tan popular que todo mundo lo quería. Y era casi imposible encontrarlo. Y lo más curioso de todo es que a pesar de ser un perfume accesible, obviamente por la escasez subió muchísimo de precio. Pero déjame decirte que este perfume es ideal para el calor. Es hiper, hiperfresco. Como ya lo mencioné, tenemos esa salida súper cítrica que con el jengibre le da una frescura increíble. El secado es maravilloso porque tenemos ambroxan, tenemos almizcle. Y fíjate que esa parte cítrica no desaparece, se mantiene ahí vibrando súper fresco y eso me encanta de este perfume. Eso sí, no es un perfume elegante, es un perfume muy casual, gustoso. La gente que te rodea te va a llenar de cumplidos porque el aroma es simplemente exquisito. Me impresiona cómo hacen este tipo de cítrico, pero jugoso, pero amaderado. Se siente un pelín dulce, yo es un dulce que lo identifico con el lámbar. Sin embargo, nada más es como una embarrada de dulce. No es nada dulce, es muy cítrico, muy astringente, muy efervescente, delicioso. Pero me encanta cómo llevan estos cítricos a este terreno tan tan sexy. Este perfume es perfecto para que lo uses como fragancia firma durante el calor. Como ya lo acabo de decir, su frescura es increíble. Te sientes como recién salido de la regadera. Una frescura sensacional. Escuela, trabajo, oficina, donde quiera que vayas vas a ir dejando una estela deliciosa. Ya que lo que también me gusta de este perfume es su buen performance. ¿Cómo andamos en duración? 7-8 horas, buenísima, buenísima para un perfume súper fresco como este. Eso fue lo que más me impresionó. Un perfume que realmente vale la pena disfrutar. Yo sí le voy a dar otro poco, cómo no. No, 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 no. Me encanta, me encanta. Lo que también me encantó fue su presentación. Checa nomás cómo viene. No, 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 no. Una belleza. Y lo mejor de todo es que tú ya no vas a tener que andar batallando para conseguir este perfume. Porque está disponible en islamorenoperfumes.com. Después de mucha espera y mucho tiempo lo pudimos conseguir para ti. Te recuerdo que mandamos a todo México y no cobramos el envío. Haz tu pedido directamente en nuestra página web o mándanos un WhatsApp para una atención más personalizada. Súper fresco, masculino, duradero, delicioso. ¿Qué más quieres? Este perfume es una verdadera joyita. Yo sí, hasta me voy a poner otro poco, cómo no. Cómo se disfruta. Qué ricura. No olvides dejarnos en los comentarios si tú ya conoces este delicioso perfume. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Siempre es bien importante para todos nosotros tener más información. Nos vemos pronto para un perfume más. Mientras tanto, no olvides perfumarte. Porque ¿para qué quieres ser normal si puede ser inolvidable? Y más con este perfume.